El tratamiento de la alopecia, ya sea en el hombre o en la mujer, considera tratamiento médico dado por algunos fármacos que se pueden utilizar. El objetivo de estos fármacos es bloquear la acción de las hormonas masculinas o femeninas que pueden afectar este cuadro o también algunos fármacos que nos van a permitir estimular la aparición de pelo. Por otra parte, el tratamiento quirúrgico de la alopecia considera hoy en día el implante de cabello del propio paciente, ya sea de la propia zona de la cabeza o de alguna otra zona del cuerpo del cual se puede llevar y también últimamente el desarrollo de algunas fibras sintéticas que permiten ocupar el espacio que se quiere tapar en el cuero cabelludo. ¡Gracias!